Te enví por libertad, llegando a casa, con flores de colores Compré hacia la puerta y tú esperabas De pronto abrí mis ojos y no estabas Entonces te lloré, lloré toda la noche Mi sueño respetaré, lloré toda la noche Buscaré alguna forma de cargarme Mi sueño respetaré, lloré toda la noche A tomar tu lloré, lloré toda la noche Si así queda mañana y mis pestañas siguen desperatas Pensando que soy una vez desesperada El día sí, sol, noche y no llorabas Entonces te lloré, lloré toda la noche Mi sueño respetaré, lloré toda la noche Buscaré alguna forma de cargarme Mi sueño respetaré, lloré toda la noche Buscaré alguna forma de cargarme Mi sueño respetaré, lloré toda la noche Mi sueño respetaré, lloré toda la noche Buscaré alguna forma de cargarme ¿Quién respetaré, lloré toda la noche Buscaré alguna forma de cargarme Mi tuyo respetaré, lloré toda la noche Buscaré alguna forma de cargarme ¿Quién respetaré, lloré toda la noche usuno respetaré, lloré todos los tratando de cargarme ¡Gracias!